Apple se convirtió el lunes en la primera empresa en alcanzar los 3 billones de dólares en capitalización en el mercado de valores. La incursión duró apenas unos segundos, aunque después el título perdió algo de terreno. Microsoft es la única otra compañía en el mundo con un valor en bolsa de más de 2 billones de dólares. A principios de agosto de 2018, Apple, que cotiza en la bolsa de valores Nasdaq, se convirtió en la primera empresa en pasar la marca del billón de dólares. Solo necesitó dos años para cruzar los 2 billones y luego 16 meses para superar los 3 billones. A 45 años de su fundación, Apple es impulsada por las ventas del iPhone. Su producto estrella, lanzado en 2007, generó ventas récord de unos 191.900 millones de dólares durante su año fiscal 2020-2021. Tras la salida del cofundador Steve Jobs meses antes de su muerte en 2011, Tim Cook tomó las riendas de la compañía y se ganó rápidamente a Wall Street con sus claras direcciones estratégicas, su pragmatismo y su decisión de desarrollar la oferta de servicios y contenidos de Apple. Actualmente, la empresa con sede en Cupertino, California, ofrece servicios que van desde Apple Music, el servicio de streaming Apple TV+, almacenamiento de datos e imágenes de iCloud y el dispositivo de pago virtual Apple Pay. Nada parece afectar la popularidad de Apple entre los inversores, ni siquiera los ataques de los últimos años por parte de competidores o reguladores que lo culpan por su ecosistema cerrado y exclusivo.